¿Cómo es para mirar cosas luego? Pues tampoco hace falta... ¿No hay hombres aquí o qué? Poco es a poco, las mujeres no ganan. Hola, estaba aquí... Bueno, nos acompaña María Jesús, que es la secretaria de Feminismos y LGTB del país valenciano, de Podemos, y Rosa Médel, que es médico y es también compañera nuestra. María Jesús explicará el no posicionamiento de momento de Podemos. Estamos en ello. Se supone que desde estatal están creando desde la Secretaría unos documentos que luego bajarán a los territorios para que discutamos. Y se pueda tomar una decisión en conjunto. Y Rosa hablará del aspecto médico, de lo que supone la gestación subrogada, por sustitución, subrogada, sustitución, por nombres que no sean. O vientre de alquiler. O vientre de alquiler. Sí, sí, todos son. Algunos están... Y luego, yo únicamente os voy a hacer el actual ordenamiento jurídico español como está. Y un poco también de la información que te ha pasado, precisamente lo que os he pasado es eso, de los distintos países y las diferencias que hay de unos a otros que no son pocas. O sea, es que no hay una legislación común. Cada país tiene una legislación completamente distinta para el mismo hecho. Actualmente, la gestación por sustitución no está admitida a nuestro ordenamiento jurídico. La Ley 14 del 2006, en su artículo 10, señala, textual, Será nulo, de pleno derecho, el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna a favor del contratante o del tercero. La maternidad es... O sea, hay un principio que es mater, siempre, certa es. Y la legislación española se basa precisamente en eso. La técnica de reproducción asistida está regulada en muy poquitos países del mundo. Cada país tiene sus propias particularidades para permitirla. Incapacidad médica, altruismo, solo para nacionales o sin ningún tipo de restricción. En junio de este año, Ciudadanos presentó un proyecto de ley para regular la gestación subrogada que se define como altruista y garantista. Ponen invitaciones a las gestantes, por ejemplo, mujeres que tienen que ser mayores de 25 años, que hayan sido previamente madres, españolas o residentes legales en España, con una situación socioeconómica estable, limitan a dos veces la posibilidad de gestar y los pagos solamente derivados de los gastos médicos y del pacto. Y también no tener vínculo de consanguinidad con los progenitores subrogantes. Los subrogantes, en cambio, en la edad es de 25 a 45 años, ser español o tener residencia legal, las parejas deben estar unidas por vínculo matrimonial o una relación equivalente reconocida por la ley. Deben también de haber agotado o ser incompatibles con las técnicas de reproducción humana asistida. Os he pasado unas fotocopias, que son las que tenéis, con información de cómo funcionan en distintos países, el precio, los requisitos. Y quiero centrarme en tres ejemplos. Por un lado, India, que ha modificado la legislación, pese a que ha sufrido muchísimas presiones y actualmente pueden acceder solo las personas nacionales y los matrimonios heterosexuales en cuyo país y origen la gestación subrogada esté regulada y sea legal. Las condiciones de estas mujeres son casi de esclavitud. No tienen copia del contrato firmado. Las gestantes manifiestan dos motivos recurrentes al ser preguntadas sobre los motivos por los que le han llevado a tomar la decisión de prestarse a ello. Y una es la pobreza que padecen y la otra, dar una mejor educación a sus hijos. Reciben entre 2.800 y 5.700 euros en un país en el que el salario medio mensual es de 170 a 280 euros. El coste para los padres de intención es de 40.000 euros. Es un negocio que mueve en la India 128 millones de euros al año, son datos del año 2015 y con un crecimiento anual del 20%. Ucrania vende una imagen de solvencia totalmente mercantilizando el cuerpo de la mujer. Da una imagen de lujo con paquetes a la carta en los que te encuentras con el PIB todo incluido por 49.900 euros. Viven en las clínicas en las que controlan todo lo que hacen. Previamente son elegidas mediante imágenes en tres dimensiones y en con entrevista. Y gastan expresiones en la publicidad porque hay clínicas que se publicitan en la red, en castellano perfectamente, directamente en la página. cuando entras al contacto ya es de Ucrania. Como nuestras donantes son saludables, jóvenes y muy atractivas. Son todo un orgullo para la clínica con el nombre de clínica que quieras. En Ucrania sí que es cierto que hay muchas denuncias por fraude. Y luego Estados Unidos que la principal baza con la que juegan es la experiencia, la credibilidad, garantías legales y sanitarias. También trabajan con el todo incluido. La legislación cambia según el Estado. O sea, en Estados Unidos no hay una legislación militaria, según el Estado es así. California tiene uno de los marcos legales más permisivos del mundo. Puede conseguirse una resolución judicial previa al nacimiento que otorga derechos legales de paternidad. Lo importante, eso te lo ponen directamente en la página, es que se aseguren de que cuentan con la representación de un abogado experto que garantice que se cumple con todos los requisitos legales para contar con la protección adecuada, lógicamente, de los futuros padres. En ningún momento se habla de las garantías para la mujer gestante. Los contratos que utilizan son leoninos, o sea, por ejemplo, si el niño nace con un defecto, podemos, como, lo puedo devolver, o sea, la madre, en caso de aborto, quien se hace cargo de los gastos, todo lo especifican en un contrato, por lo tanto, es algo totalmente mercantil. Los contratos se utilizan para transacciones mercantiles, no para otra cosa. Por lo que, es muy necesario crear un marco internacional común que regule y que garantice la dignidad de la mujer y del niño. En el Estado español existe muchísima controversia. Son muchas las organizaciones que se han posicionado en contra y solicitado a los grupos parlamentarios que voten en contra de la proposición de ley de ciudadanos. Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, que es una plataforma que reúne a 50 organizaciones feministas y grupos del LGTBI, denuncian que mediante la ley que se pretende aprobar pese a que restrictiva, porque la ley de ciudadanos sí que es restrictiva, es garantizar el reconocimiento inmediato de la afiliación de niños gestados por Vientres de Alquiler en el extranjero. Entonces, ahora ya, eso es lo que yo, luego si podemos hacer alguna pregunta o alguna consulta de la documentación que os he pasado. Y ya le dejo paso a María Jesús Más. Bueno, pues como bien a la de Jesús Lola, ¿qué veis? Sí, sí, en nuestro partido no hay un posicionamiento claro, estamos en una etapa de debate precisamente porque queremos ser lo más representativos de todas las vivencias de la sociedad y no quedarnos solo en un apartado ni en otro. Queremos convivir y contactar con todo el espectro social que está en ello, que está inmerso en esta problemática y que todos tengan voz y que todos puedan expresar sus carencias, sus motivaciones para el sí y para el no. Entonces, yo voy a hacer una exposición precisamente de por qué sí, por qué no y abrir debate. Yo no voy a posicionarme, lo siento mucho porque todavía no lo estamos y como partido no lo estamos. Entonces, si queréis, lo voy apuntando y así lo veis viendo tan bueno. Entonces, tenemos claramente dos posicionamientos. No. ¿No lo veis? Yo no veo nada. Bueno, si por lo que no le oye esta. Vale. La no regulación y la regulación. Y dentro de la regulación también, que garantías de un lado y de otro. ¿Vale? Entonces, para la no regulación tenemos motivos a favor de que no se regule, que las cosas sigan como están, infinitas. Desde la dignidad de la mujer, de no considerarla como un recipiente que va a servir para el negocio de otros. Luego está que la maternidad y la paternidad es un deseo o sea, ciente, pero no es un derecho. Y que, muy bien podía ser paliado por unos buenos dictámenes de adopción en el que fuera más fácil adoptar en este país. Y también, pues eso, que cuando se trabaja con la gestación de... me sale la subrogada y tengo que decirlo de sustitución, siempre vamos a pasar a un colectivo deprimido, que es la mujer más deprimida económicamente. Entonces, a favor, le digo, en contra de la no regulación, pues, ¿qué pasa? que sin regulación la gente que tiene poder adquisitivo es la que accede a ella fuera, sin ningún problema y la gente que está en la misma situación con poco poder adquisitivo no puede acceder a ella de ninguna de las maneras. Hay una desigualdad social en la que a la misma, al mismo deseo, a la misma necesidad de... unos pueden y otros no. También está la negación del derecho a las propias mujeres que en su voluntad actuaristamente desean ser madres gestantes. En ciertas legislaciones no se admite la... el... el excesaminio el... la consanguinidad, pero en otras sí. Entonces, tú puedes ser donante de tu hermano porque lo deseas, porque tú no quieres nada de beneficio económico sobre ello y tú no tienes esa legislación para poder hacerlo. Y la mujer, puesto que es capaz de definirse de su propio cuerpo, también lo es para decir quiero gestar, quiero abortar, quiero hacer lo que yo quiera, si lo hago libremente. O sea, sería también ponerte en la otra parte de los derechos de la mujer. Bueno, si quiero, lo puedo hacer. y en estos momentos no lo puedo hacer. También nos encontramos con que estos niños nacidos en países donde sean están en un limbo legal, nadie sabe cómo los pueden. La gente con dinero ya viene con los recursos y los tiene todos. Pero hay mucha problemática burocrática a la hora de esos niños y a esos niños hay que atenderles, hay que regularizarlos de alguna manera, tienen que estar porque al fin y al cabo se van a criar en España, son españoles y deben tener todas las garantías de estar aquí y en estos momentos pues tampoco las hay porque la burocracia es inmensa. Y otra cosa también muy importante es eso, que las trabas para la adopción, sobre todo en los colectivos del FTI, pues desaniman, crean un entorpecimiento que en algunos habrían recurrido en un primer momento a la adopción y en vistas de que no hay progresión, de que no llega a buen término, recurren a la gestación por sustitución. Entonces, digamos que hay colectivos que se ven claramente afectados por la no regulación y colectivos feministas en los que están por la no regulación porque consideran que es un acorpello contra la entidad de la mujer. Entonces, ahí queda el debate abierto y luego ya cada uno tiene algo. Bueno, las regulaciones, como bien ha dicho Lorra, hay de todo, las que son totalmente altruistas, que son unas cosas en la ley, pero altruista, altruista, no hay ninguna. Ninguna. Ninguna porque si no se la lleva la gestante, porque, por ejemplo, Canadá está prohibidísimo que se subvencione a la gestante y en Portugal también, luego los traen burocráticos, los abogados, porque normalmente en casi todas las legislaciones la madre gestante es la que tiene la tutoría de la criatura de la unidad. Entonces, los trámites de adopción por los padres biológicos, pastón, les sigue costando igual. Entonces, ¿vías para no hacerlo? Pues que aparte de que a la gestante no se le entregue ninguna cantidad, sean los servicios públicos los que se encarguen de todo el proceso, porque si no, estaremos siempre en las mismas. Bueno, y luego están las mercantilistas, como son las de Ucrania, las de Estados Unidos, en la ciencia de la India, ahora ya un poco más restrictiva, pero que tú paga y te llevas. Entonces, todo eso, pues crea que la gente esté bastante dispersa para tomar posicionamiento, porque siempre pensamos que si nos acercamos a un lado, es lo que hacemos a otro lado. Y al otro lado pasa lo mismo, también dices, bueno, ¿en qué posición estaremos cubriendo más espectro social que se sienta reconfortado? Es muy problemático, la verdad es que es muy problemático. Y bueno, y en España tenemos esto, la ley de, el proyecto de ley de subciudadanos, que como lo ha explicado ya Florán, no lo voy a explicar, y luego, sí que me gustaría que cuando tuvierais ocasión, os pasarais a un documento que ha elaborado Bildu, con criterios sobre la gestación de sustitución. Ahí viene prácticamente explicando las dudas de por qué sí, por qué no, luego las comparativas de los demás sitios, y yo ya con esto os he dado el aspecto de lo que hay. Quisiera que si luego cuando hablé cuando nos pasa empezáramos a pensar ¿queremos una intrupulación o no la queremos? Si la queremos, ¿en qué condiciones? ¿Qué meteríamos ahí para que no se nos fuera de las manos y no se nos fuera a hacer un contrato entre personas? Es algo y hay que pensarlo. ¿Vale? Quiero tener una pregunta cuando dices regulación o no regulación cuando dices no regulación ¿estás hablando de prohibición? No, ¿cómo está ahora? Si queda ¿cómo está? O sea, sin ningún tipo de regulación de regulación ¿y la cuestión de la prohibición se plantea? No es la función de la prohibición ¿no es la función? ¿Te lo digo de verdad? Sí, sí, no, no lo sé si se está planteando ¿no? No puedes prohibir una cosa que no tienes A ver ¿qué no tienes? No, prohibir la gestación subrogada por el prohibido de la comodidad ¿no lo sé? No lo sé pero es que si no tienes una cosa aquí no la puedes prohibir A ver Si aquí está digamos habrá podemos fumar ¿no? No hay ninguna ley que no se han prohibido fumar en ciertos espacios cuando no hay regulación se podría plantear pero no lo sé Yo desde luego en ningún colectivo se ha planteado la prohibición de sino que no se regule Es que hoy en nuestra legislación es un delito sea o no subrogada una mujer que vende a su hijo Claro Exacto La actualidad es que existe la prohibición La prohibición de vender a un hijo O sea que vende a un hijo O sea da igual que el hijo sea digamos tal que ya es por implantación bueno ya está es decir vende un niño Es un delito Dependientemente de la manera de la gestión Efectivamente Incluso si estabas encontrado por la calle En este momento no es una cuestión privada entre dos No hay una regulación en el sentido de que es un delito La prohibición de la gestión Es que el espacio de la gestión no es una venta Si se va a dar Es que Ahora Rosa nos va y luego ya vimos el debate Pero al respecto de deciros que el artículo 10 de la actual ley en vigor ya dice que cualquier contrato que se genere en ese ámbito o sea es nulo una madre una gestante puede hacer un contrato como que va a acceder ese niño cuando nazca pero es nulo de derechos no se puede no tiene sentido porque no vale para nada porque estás haciendo un contrato sobre algo que la ley te prohíbe que lo hagas O sea que lo prohíbe eso que quieres en la provincia Claro Sí Y con los 2000 con los que están llegando como Bueno eso ahora ahora si quites lo hablamos que termine Rosa y luego ya más que todo porque seguro que también se entrará más parte en el debate pero sí eso es mucho Sí Bueno Este tipo es que no no va nada Bueno Ya he pensado por un esquema y va a explicar de todos los tipos de reproducción yo creo que con explicar simplemente a la subrogada por sus producciones o viente de la alquiler que a mí me encanta es hablar yo creo que es suficiente hay dos tipos de pero este no vale para él ¿no? No No sé Bueno No importa Dentro de lo que es la gestación subrogada hay dos tipos de gestación una que es la parcial en la que el óvulo es de la madre es decir de la que va a parir de la que va a desarrollar el embarazo y va a parir y otra que es la la total ¿no? la plena en la que de la madre es que no sé si llamarle madre aunque pasa por el canal del parto el paso por ahí es la que se suponía vale entonces la que va a gestar la que va a llevar el embarazo va a desarrollar el embarazo ella no son ni el óvulo ni el espermatozo de la madre es decir ella se le implanta un huevo cigoto ya fecundado ya desarrollado in vitro y se le implanta la parcial no es una se hace ahora normalmente se hace por inseminación artificial es decir el que va a ser el padre por inseminación se ella tiene una ovulación estimulada o o normal normalmente estimulada para que haya mayor cantidad de óvulos se da para la madre se la hormona y entonces se produce la inseminación artificial del espermatozoide del que va a ser el padre generalmente los que proponen ese embarazo no es una cosa nueva eso se ha hecho toda la vida lo que pasa es que en vez de inseminación artificial un señor se acostaba con una señora se quedaba embarazada sin hormonar y sin nada y entonces ellos se quedaban con el bebé eso ha existido siempre una ventana o en las condiciones que fuera una ventana del mundo esta la parcial normalmente claro es porque o los que proponen el embarazo no disponen de un óvulo no dirá por qué o porque la madre la mujer que lo solicita ella no tiene un óvulo por el motivo que sea no tiene ovarios no puede donar ese óvulo no puede donarlo entonces en ese caso se necesita el óvulo de la mujer que se va a quedar embarazada porque no hay un óvulo para darle como sería la parcial cuando es una total la mujer los que se proponen dan el óvulo y el espermatozoide ¿qué se hace? se coge el óvulo de la que solicita el embarazo se le estimula hormonalmente para que produzca una cantidad suficiente de óvulos se cogen esos óvulos se ponen en una placa de in vitro una placa de Petri se le mete el espermatozoide y normalmente se fecundan varios óvulos ¿por qué? porque como son embarazos de riesgo en los que de riesgo en el sentido de que es posible que no todos sean viables normalmente se implantan se implantan más de un óvulo fecundado es decir más de un huevo dos o tres hay también hay legislación en distintos países sobre cuántos es el máximo de óvulos a implantar no de óvulos de óvulo fecundado es decir un embrión en la fase que sea pero ya un embrión es una fase de huevo pero bueno todo esto en esa situación ¿qué se hace? fijar se hormona a la madre para que produzca óvulos suficientes que se le extraen desde la desde la con una aspiración a través de la paridad abdominal y se hormona a la señora que va a recibir el óvulo porque su útero tiene que estar preparado para que anide el huevo entonces hay dos mujeres que están sobre estimuladas para ese proceso pero en definitiva es un proceso normal y corriente es un embarazo un embarazo con todas las fases del embarazo menos la primera que pasa por la trompa la de implantación se implanta el óvulo con una pipeta como lo implante ¿no? se implanta en el útero y si va como el útero está preparado porque se ha hormonado si va para adelante puede ir con uno con dos o con tres hay veces que hay embarazos múltiples debido a al in vitro ¿no? que se ha producido no hay ningún problema técnico para para un tipo de gestación subropada ninguno si la mujer tiene una la mujer que va a llevar adelante la embarazo la gestante tiene una salud adecuada no tiene por qué haber ningún tipo de problema hay veces que se producen problemas por la hiperestimulación ovárica pero bueno eso tiene que llevar por su tratamiento y todo eso no hay ningún problema médico y ningún problema técnico para hacer nada de eso porque todo eso está más que hecho riesgos que puede tener una madre la gestante pues el riesgo de un embarazo múltiple por ejemplo el riesgo de aborto riesgos de anomalías placenta de fijación de placenta por el mismo proceso pero todo eso son digamos que por todas las fases que va pasando el embarazo el médico el ginecólogo va observando va regulando si hay algún tipo ahí de alteración yo creo que con esto queda claro los dos tipos o sea todo es subrogado pero una es que la gestante no pone nada el óvulo y el espermatozo no son de ella biológicamente no es la madre porque sus genes no están ahí sus 23 cromosomas que tienen que ir al huevo no están son de otra señora y los espermatozo por supuesto no son de ella luego no es la madre biológica no tiene compatibilidad de tejidos es un ser que en teoría no sale de ella en cuanto que su carga genética o sea sale físicamente pero su carga genética no va con ella eso está claro en la otra en la parcial si su madre sus 23 cromosomas van a ir porque es su óvulo o sea en lo que es la subrogación parcial yo creo que con eso ya está más o menos si aquí le hago una pregunta más o menos es algo que he dicho yo no veo ningún problema que sí que pueda haber pues mira los problemas de un embarazo los problemas de todas las madres que ellas tienen problemas para gestar y le tienen que hacer una in vitro pero es de ella misma pues que tenga una obstrucción de trompa que no pueda viajar el óvulo al útero a la cavidad uterina y entonces no puede tienen que sacarle el óvulo tienen que hacer una in vitro implantárselo es de ella misma ¿no? pero es pues todos los problemas que puede haber ahí puede haber la otra persona pero yo no lo veo con un problema médico ni siquiera un problema técnico lo veo con otro tipo de problema es decir una mujer yo lo veo que va a solucionar en el final si va a haber parto o va a haber cesárea o cómo se va porque es otra de las cosas de los problemas que se generan hay que hacerle una cesárea para que no tenga un parto porque no evitan las complicaciones del parto y es mejor hacer una cesárea porque así el feto tiene digamos menos trauma para salir en detrimento de lo que sería la madre es que se genera una cantidad de problemas de ese tipo que están ahí y que yo yo los digo luego aquí cada uno que opine yo lo que veo aquí es que efectivamente una mujer va a pasar por un embarazo y que al final de ese embarazo el fruto de ese embarazo que es el niño un niño tiene que ir a otras personas de las cuales ella no tiene ya no tendrá mediante los mecanismos que sea ya no tendrá absolutamente nada que ver y que habría que ver si es gustoso y si por altruismo una mujer escapa de hacer eso a ver si por hacer un favor a otro porque yo soy muy buena persona y yo todo eso y yo me lo creo que la gente es buenísima a ver si uno escapa de pasar por ese trance por una cuestión de altruismo independiente de que la cosa se regule o se la regule es decir que en nuestra cabeza cabe que eso pueda pasar que una mujer vea luz así para un mercado de este que se va para esa cantidad de gente que desea vea luz por nada yo planteo yo planteo esa cuestión si eso es posible y luego si eso no es posible y la regularización implica mercantilización eh bueno pues eso se llama dinero yo dudo mucho que una persona que no necesita dinero dudo mucho que una persona que no necesita dinero vaya a asumir un embarazo aunque aunque piense imagínate una subrogación total el feto no es mío no es yo lo he tenido ahí voy a pasar por esto si no es que estoy con el agua al cuello necesito ese dinero otra cuestión necesariamente legalización implica mercantilización puede haber hacer una puede haber una una legislación altruista sin que haya un mercado negro por debajo no pues yo eso es lo que plantearía y yo creo es lo que sería y quería decir una cosa que has dicho tú de los derechos y de claro eso está lleno la cuestión que cuando has explicado lo que pasa en California lo de que está ahí regulado absolutamente y los dineros y toda esa historia en California porque hay estados la mayoría de los estados no lo tienen no tienen regulación lo mío de los estados de Estados Unidos la mayoría no tienen no no y que estarán en proceso a fin de cuentas la mercantilización es el modo de vida americano y ellos lo dicen y no se importan absolutamente nada por eso otra cosa que quería comentar es que cuando se habla de que hay trabas que muchas muchas familias van a este tipo de solución por la gran cantidad de trabas que hay para la adopción yo creo que no deberíamos ventar ese problema porque los problemas de adopción se solucionan solucionando la adopción ha cambiado la legislación se soluciona por ahí que ya podrían solucionarlo pero porque debido a que no hay trabas en la adopción yo tengo que ir a un embarazo subrogado y llegar a un contrato con una señora que si hay habrá muchísimas mujeres que estén absolutamente deseosas de tener un embarazo y luego quedarse sin el niño habrá muchas pero yo no ni me lo imagino yo no tengo yo no tengo tiempo yo no los tengo igual deseo de embarazar y quitármelo de encima que puedes hasta luego igual al final te lo quieres quitar encima pero no sé ese mecanismo yo lo veo lo veo difícil y no con esto no es que yo piense que se tiene ni que castigar porque todo eso creo que el castigo tampoco va en ninguna parte a la luna porque al final va a seguir con él pero yo creo que por lo menos se debería reflexionar todo eso con mucho cuidado mucho cuidado porque a mí claro yo tengo mi opinión yo mi opinión yo mi opinión es no o sea no se debe permitir pero si alguien tiene otro argumento que me lo explique de otra manera yo lo asumo pero yo creo que ya os digo no hay problema técnico ni problema médico el problema es lo otro yo más o menos bueno pues ahora creo que es el momento de debate sobre lo que comentaba Ángeles hay en países que previamente como por ejemplo la liria que por eso ahora la liria está paralizado para los españoles de hecho se pone españoles una manita así como el rojo no os metáis ahí que podéis salir escaldados es que si en España no está regulado no puedes ir a la liria a hacer tratamiento también una cosa muy importante es que como en España está prohibido porque aunque no se utiliza la palabra prohibido pero está prohibido ese proceso no se puede empezar en España tiene que hacerse en el país en el que se vaya a hacer en Estados Unidos lo que hacen es que contactes ya te lo dije con un abogado que esté experimentado en el sector entonces lo que pasa que es un negocio desde las agencias que buscan a las gestantes las clínicas privadas que atienden esos embarazos los abogados que viven de ellos es un círculo en el que se retroalimenta entonces lo que hay muchas formas de hacerlo si el padre es el padre biológico de ese niño entonces lo que hace es que a la madre adopta ese niño el padre es el padre biológico del niño la madre adopta ese ese niño se inscribe en el consulado tiene pasaporte y entonces ya cuando vienes aquí a España no tienes ningún problema entonces cuando se se redacta el contrato ahí ya pone específicamente todos los pasos que se van a dar no se dejan nada es que si hay un aborto ¿quién va a correr con los gastos del aborto? si hay que hacer una implantación vale y si hay que repetir esa implantación ¿qué coste el niño tiene? pero es algo tan absurdo como decidir hasta qué puede comer la madre y qué lo puede comer o sea hay una cantidad de cosas que dices ¿y esto es posible? pues es posible es una mercantilización y una cosificación total de la mujer más sencillo es que coincido con Rosa yo lo del altruismo no me lo creo no me entra en la cabeza no soy solidaria pero es que no me entra yo sí pero que hay una situación es una distracción yo sí que lo hermano y qué difícil debe de ser no sé si os ha pasado cuando tú estás con tu hijo y alguien que no es tu hijo le riñe y a lo mejor esa persona tiene toda la razón del mundo para reñirle ¿vale? y te sientes mal porque alguien le ha reñido a tu hijo pues imagínate que tú ese proceso lo haces y el niño que está educando tu hermano tu cuñada en cierto modo yo creo que nunca dejas de terminarlo de ver como tu hijo y estás viendo como otras personas lo están educando es que tampoco es tan fácil dentro del ámbito familiar no lo veo fácil fácil no es no debe de serlo pero bueno una pregunta ¿tenéis información de digamos en este país entre comillas de cuánta gente es capaz de tener este problema? pues aquí se preguntan los mil niños al año ¿no? mil niños mil niños al año ya 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 están censados y la gran mayoría quitando el tabú del que te vi son parejas heterosexuales o sea no es que digas no, no hay niños a todos los que se quieren pero es que ya los canados tiene dos niños así no hay muchas parejas en Estados Unidos que el coste de la operación en Estados Unidos es muy superior por ejemplo al que hay en la India hay muchas parejas que se van de Estados Unidos que se van a la India o incluso a Ucrania porque el coste lo pueden asumir y en Estados Unidos no pueden asumir ese coste pero estoy diciendo una película de la tele de la estación de una película alemana pero es un turismo a mí me da la sensación cuando estaba leyendo que es como un poco un turismo de todo incluido el voy para acá voy para allá según eso es como visito un país y de paso hago todo este tipo de cosas que no es muy ético yo también bueno pienso o sea pensamos por ejemplo la medicina como ciencia ha avanzado muchísimo y muchos de esos avances pues llega un momento en que dentro de este sistema del que vivimos es negocio puro y duro esa carga ideológica no podemos yo por lo menos no quiero perderla de vista no quiero perderla de vista claro pienso que la ciencia ha avanzado mucho y que ha dado solución a muchísimas parejas que no podían concebir y que por fortuna hoy en día han podido concebir la pareja en sí misma luego hay otra cosa también que a mí me molesta mucho también es una cuestión ideológica la maternidad o sea la maternidad la familia la línea de sangre es que es de mi sangre no no es innato es cultura es tradición cerril o sea de no es que mi hijo es de mi sangre porque yo conozco gente no no yo lo voy a adoptar yo quiero de mi sangre pero que es eso yo no creo en el instinto maternal yo no creo en el instinto maternal creo que una mujer está muy bien puede tener su opción si quiere tenerla la ciencia esté ahí y haya avanzado para que pueda optar que nos dé digamos más calidad de vida que nunca 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 se convierta en un negocio pero también romper con esas de ay ser madre yo si soy madre y si no hubiera sido madre hubiera sido muy feliz también la verdad si además estoy absolutamente convencida pero culturalmente te están imbuyendo desde que naces hay que tener tus hijos y además hacer posible en la familia heterosexual porque es algo y lo otro entonces pienso que se deberían crear mecanismos es decir que tienes los sentimientos de que los niños tienen derechos y deben tal 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 bueno hay muchísimos niños para adoptar que pasa que no te gustan porque tienen algún defecto es negro es chino es minumálido porque es que suceden esas cosas y entonces claro la sociedad no podemos vamos yo pienso que no se puede vivir con esos criterios con esos criterios y dar apertura es decir soy contraria y dar apertura a un mecanismo de ese tipo o sea al mecanismo del vientre de alquiler y ya no me entro yo más yo quería a ver ¿cómo viven las madres con las gestantes no las madres las gestantes el poder llevar un embarazo yo que tengo ahora mismo dos sobrinas una acaba de dar a luz y otra está esperando y ¿cómo pueden llevar ese embarazo? que bueno estas están tocando su barriguita ahora se siente ahora no sé cómo yo les he acompañado no sé cuando tú te vas a deshacer ¿con qué frialdad o con qué distancia a nivel emocional? porque claro tú no te puedes implicar emocionalmente con ese vamos embrión o con ese no sé cómo llamarlo ese efecto corrida con la de la necesidad con la de la necesidad que tú tienes económica yo tengo unos hijos sí a lo mejor ¿no? precisamente o hago esto o esto es hijo ni estudian con la de la necesidad que no se puede comer pero ¿cómo puede? es con esa claro es tremendo yo lo pienso que ella está vamos porque las he acompañado a las consultas estos días y digo bueno y las mujeres gestantes que van a ¿cómo lo viven? porque claro a mí me gustaría ver recibir la opinión de alguna psicóloga con ese respecto o de una mujer que le pase eso claro porque ¿cuántas mujeres han tenido que dar aquí no hay ninguna claro ¿cómo han tenido que vivir por ejemplo mujeres que han tenido que dar sus hijos en adopción que todavía no han superado su trauma 30 años después o mujeres que se les ha quitado los hijos que se los han quitado los hijos estos que las monjas han quitado ¿cómo lo llevan el trauma psicológico existe de la otra forma yo personalmente no me lo imagino porque me parece una situación me parece tremendo es que estamos hablando pero es como si estuviéramos todos poniendo el derecho de todo el mundo todo el mundo tiene sus derechos y yo quiero tener más derechos que nadie todos yo tengo los derechos todos queremos eso pero y que la gente tiene derecho los hombres a tener hijos y las mujeres a tener hijos por descontado tienen que tener ese derecho una cosa es el derecho que te pone una locura tú tienes derecho hasta donde y todo lo que se pueda permitir que tú necesitas no hay un troto todo para adelante pero a mí me parece que hay un paso ahí que es el hecho de que una mujer sea en realidad una incubadora una incubadora parlante ¿por qué eres eso? una incubadora parlante ¿dónde quedan las emociones? que la emoción es así y que luego está ¿dónde quedan las emociones? voy a decir una cosa espera ¿alguien ha leído Regreso a Titán? es una novela de interficción hay una situación en la que hay un señor va a ser clonado pero el clon no necesita ni un óvulo lo clonan al mismo de él hacen un óvulo tiene que entrar en una mujer para eso que viven en una especie de colonia maravillosa y dice que es un poco fuerte la baja y dice que es que para qué van a que la mujer hace efectivamente de útero pero que van a por qué van a inventar un útero mecánico cuando el natural es perfecto quiero decir que eso es en realidad una incubadora perfecta en este caso una mujer se convierte en eso y lo peor de todo no es que sea un útero perfecto que podría darse el tema es que eso siempre lleva detrás una cuestión monetaria una cuestión económica siempre siempre yo creo que ya pueden dar el argumento como sea y me creo en el altruismo en cosas puntuales yo puedo creer que por hacer el favor a mi hermana a mi hijo a mi hija lo que sea puedo me imagino yo llevar a una situación así es posible oye pues yo no puedo pues tú a lo mejor soy muy descastada y yo no me imagino una necesidad de hijos pero yo comprendo que eso es una opinión personal en mi propia cabeza a lo mejor porque no he tenido hijos eso no entra a lo mejor es así y te pueden decir es que como tú no tienes tú que sabes pero que yo ese deseo como llevar a todo eso y forzar toda una legislación y toda una situación así me parece que por lo menos es para hablarlo y pensarlo muy detenidamente es que hoy en día que se trabaja tanto las emociones con el feto que se trabaja el que la pareja y tal y cual y por otra parte es tan contrario lo uno o lo otro porque a mí no me encaja no me encaja ¿no? hoy en día va la pareja le enseñan cómo tiene que tocar cómo tiene que dar un masajito aquí allí por otro cómo debe vivir una mujer el que tú te vas a desprender de un ser no sé es que yo yo creo que lo perdona si te lo digo no bueno yo si digo algo que no es casi muy correcto pues te apedreamos porque el tema también el tema lo que queremos es diversidad si no si te damos lo mismo a la mancha es que el tema me mandamos a Cataluña es que el tema también en fin viene de nuevo uno hace más que darnos vueltas pero yo soy yo soy pesimista en el sentido de que bueno igual los ejemplos no son comparables pero si es comparable en el sentido de que son cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer cosas que se pueden regular o no se pueden regular y por ejemplo cuando el tema del alcohol en Estados Unidos se regula o no se regula aquello no se pudo parar ni legal ni regulado se debía igual el tema del aborto se regula o no se regula es que había abortos y se había regulado y había abortos si no estaba regulado o sea no había forma de que eso se detuviera y aproximándonos un poco más del tema este de los niños en España desde que acabó la guerra hay como 300.000 niños robados o sea esa necesidad de tener niños ahora sale el tema está porque la técnica lo permite de que haya una mujer pero cuando no se podía eso ¿qué se hacía? robarlos o sea robarlos entonces yo soy pesimista en ese sentido de que no creo que la solución yo tampoco la sé se regule o no se regule va a estar pasando porque hay países que lo tienen entonces ¿dónde está la solución? la solución sería que no hubiera oferta pero en este sistema económico siempre va a haber oferta la solución sería que si alguien va a buscar si alguien va a buscar una gestante no la encontraran esa es la solución pero claro en este sistema que vivimos ahora mismo eso es imposible pero la solución es esa que hubiera demanda pero que no hubiera oferta que no se encontraran y para eso hay que regular otro sistema de vida otra dejar la solución que no haya gestantes Rosa y luego Alberto ¿cómo hemos llegado a esta situación? o sea ¿cómo se ha llegado a tener este problema en un país o en un mundo mundial donde realmente lo que sobran son personas ¿vale? ahí ¿sobran? según una entrevista que oí por la radio sobramos creo que son 7.000 millones o 7 millones de personas así en plan somos 7.000 es una cosa ¿sobran 3.000 millones? yo sobro sobramos 3.000 millones yo sobro también entonces mirando un poco la evolución del ser humano bajo mi punto de vista se está poniendo un parche en el dedo para no ver el sol ¿por qué digo esto? pues porque el ser humano ha tenido la capacidad de poder aparearse y tener hijos en cualquier época del año punto número 1 eso es así o sea tenemos la capacidad de reproducir o de reproducirnos en ese espacio de tiempo ¿por qué se ha llegado a este término o este sistema que obliga a una mujer a necesitar sentimentalmente etcétera etcétera a tener una gestación de este estilo pienso que hay detrás una serie de condicionantes no solamente técnicos sino económicos por parte de las empresas farmacéuticas por parte de por parte de algunos gobiernos y por parte de algunas empresas científicas que hacen que el ser humano deje de tener esa capacidad de poder tener esa prole ¿por qué? porque así de alguna forma podemos vender el medicamento me explico más fácil queremos o sea a ver si me lo si me entendéis generamos cerditos para luego generar medicamentos para que esos cerditos adelgacen y así estamos generando un sistema y estamos cambiando una metodología del ser humano que nos estamos desplazando de la pirámide en teoría natural o sea el ser humano que en teoría es el sumum de la pirámide de los monos no sé qué no sé cuántos y ahí estamos nosotros y no estamos contemplando la parte natural del ser humano o sea nos estamos desplazando o nos están desplazando para que consumamos una serie de productos porque así va a ser mucho más bien no es capitalismo pero eso es capitalismo ¿no? ¿ah sí? pues entonces esa es la palabra ¿no? ¿no? la han toda la vuelta ahora ¿eh? la han toda la vuelta ¿no? ¿no? esto se ha cortado de lo que no es por lo que no es por lo que habías comentado esto es una fuente de negocio y cuando unas fuentes se agotan surgen otras y esto si hubiera un lucro gordo un lucro gordo gordo esto no se ha filiado claro y es más voy a hacer una última cosa y las empresas farmacéuticas y los científicos entre comillas de este mundo mundial están pensando ya en 25 años más delante de nosotros del cómo y el por qué va a tener una gestación en este momento o mejor dicho dentro de 25 años en el espacio ¿vale? porque habrá que irse a Marte porque resulta que aquí no vinimos Marte no parece que así bueno Marte o mierda yo quería preguntar yo quería preguntar si hay unas estadísticas sobre la infertilidad si es verdad que ha aumentado la infertilidad de la de la de acceder a la maternidad sí que ha aumentado muchísimo la infertilidad ha aumentado la capacidad o sea hace 20 años la mujer normalmente estaba procreando ya a partir de los 20 20 ya antes o antes 9 a 20 ahora se está viendo que la mujer que quiere acceder a un puesto de trabajo se compromete más a afianzar ese puesto de trabajo y por lo tanto siempre es una edad digamos y le cuesta pues a lo mejor acceder a la entonces la infertilidad puede ser debida la infertilidad del ser humano puede ser debida al retraso de los embarazos de la edad de un marco o es que ha aumentado de verdad la posibilidad de es que ha aumentado yo no tengo estadísticas de la infertilidad más que un que es eso de la femenina lo que ahora se puede es acceder al embarazo lo que antes no se podía no es que haya más infertilidad que antes es que ahora hay más fertilidad es decir mujeres que antes no podían nada pueden pero infertilidad yo creo yo por lo que he estado mirando igual si hay aquí un ginecoló me dice que me equivoco pero yo lo que he leído en la mujer es que no porque los problemas las causas directas para lo que es esto que no sea otro tipo de enfermedad así las endometriosis todo lo que genera malformaciones congénitas que tenga que tenga un útero tabicado todo eso es más o menos lo que siempre ha habido sí claro antes una mujer con una endometriosis no se quedaba embarazada a mi acaso es que sí pero lo normal es que no puedas pero claro tú ahora si tienes una endometriosis y el huevo no puede anudar anudar en tu útero ya tienes otro con una endometriosis ahí es un problema mecánico no lo puede no tiene sitio todos esos son procesos que yo creo que estadísticamente no han aumentado no han aumentado pero entonces sí que es porque es un mercantilismo total porque la mujer retrasa su embarazo no quiere estropear su cuerpo y entonces si la infertilidad humana no ha bajado la fertilidad humana no ha bajado entonces es porque otras circunstancias de la sociedad humana están presionando para que ocurra esto es que sobre todo porque la gestión de trabajo está más difícil o sea tú acabas de estudiar necesitas usar de empleo y te plantas con renta bueno o treinta y algo te pones a intentar con treinta y cuatro vas allí oye es que no puedo madre añosa treinta y cuatro años porque es que se tienen hijos con veintiocho no con treinta y cuatro que sí que con treinta y cuatro sí pero no es lo normal sino el cuerpo de una mujer claro está para que conciba antes es que el hecho de toda la gente eso todos los derechos que tú quieres a tener hijos todos los hombres los matrimonios heterosexuales los matrimonios homosexuales todo tienes todo el derecho en el mundo pero el derecho incluso no reconocido por la persona que se presta a una gestación aunque ella sí misma diga yo renuncio a ese derecho y ni siquiera por dinero sino porque me da la gana imagínate que es eso porque yo quiero yo esa dificultad eso para legislar eso no se puede legislar por esa cuestión por decir en el fondo esa mujer tiene todo el derecho del mundo sea por dinero o no dinero a quedarse embarazada porque es su cuerpo ¿no? porque sea yo creo que eso no es una argumentación suficiente porque puede que haya un caso que sea así pero todos sabemos y decirlo contra yo que es cerrar los ojos lo que hay ahí detrás es un problema de dinero porque estar o sea tener un embarazo no es gusto de nadie no no que es algo malo pero que tener un embarazo para nada para dárselo a otro yo creo que eso no yo en mi modo de esto y hay muchísimo dinero todo eso pone muchísimo dinero claro nos contamos por ejemplo en el sector público con los recortes yo recuerdo hace más bastantes años que el acceso en el sector público de parejas que tenían problemas era mucho más frecuente hoy en día se nos ha restringido y hemos visto que han salido clínicas de fertilidad como hoy donde las parejas amigos nuestros conocen para la gestación para 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 pero que claro simplemente a esos niveles ves el negocio que se ha generado no es solamente con la gestación pero es que que comentaba Alberto creo que la mayor parte creo que todos estaremos de acuerdo todas así creo que todos no excepto excepto por un tema de necesidad económica yo no creo que haya ninguna mujer que pueda pasar por esto que pueda pasar por eso de hecho en la India sí que es verdad que yo no sé si antes de de prohibir el acceso a a a esto y se hicieron estudios o preguntaron un poco más sabes de preguntar de hacer estadísticas y tal y es que los dos son recurrentes o sea las mujeres que les preguntan el por qué es por pobreza y por qué puedo dar una mayor calidad de vida a mis hijos exacto a mis hijos entonces eso te lo está diciendo todo si esa mujer tiene posibilidades de no ser pobre y dar una educación una educación no solamente es que el niño vaya al colegio sino una buena vida a sus hijos no se mete en ese vero en general no tiene sentido no sé y luego espero os recomiendo para las que no hayáis visto el cuento de la criada que lo veáis es triste es una serie es triste pero al mismo tiempo creo que hablando de este tema pone un poco es un poco como el libro no está basada en hechos reales pero no os quiero hacer un spoiler del tema pero de verdad buscarla y está muy bien y habla precisamente sobre la codificación del cuerpo de la mujer al 100% el perder toda tu autonomía única y exclusivamente por qué respetir bueno yo es que tengo agnesia y se me olvidan las ideas con la rosa entonces por eso tengo tanto interés en que no me quitéis la voz vamos en en un momento opinar bueno yo quería decir con respecto a lo que ha dicho Alberto claro todo esto tiene una vamos unas consecuencias y es vamos una consecuencia debido al sistema en el que estamos inversos ¿no? y una de las cosas aquí no estará legalizado la el derecho a 2003 de sustitución sí pero lo que sí está permitido y lo sé vamos porque conozco una persona que ha vendido dos óvulos ¿por qué? ¿por qué los vende? porque necesita no está casada no tiene hijos pero no tiene trabajo ¿eh? no tiene trabajo yo conozco que han terminado esos estudios sí, sí y es una chica con estudios ¿eh? y ha dado ya dos veces con todas las consecuencias cada vez que les traen un óvulo cuatro o cinco cada vez que les traen un óvulo se va a casa echa polvo ¿eh? necesita un bueno un reposo porque se encuentra mal porque tal y los preparativos no, no, no claro efectivamente no lo que hay que ver los tíos ¿no? que de alguna manera ya se está utilizando ya se está comprando es que ese es el problema el mercado ya está ahí o sea no llegando o sea pues eso conforme van apareciendo más técnicas de reproducción asistida ¿eh? se van aumentando las posibilidades de negocio o sea hasta ahora si nada más que se gestionara por la seguridad social esas cosas no pasarían pero pero estamos en las mismas la seguridad social no puede abarcar darle la totalidad de las personas que lo necesitan los medios pienso yo porque si no los darían porque han estado súper restringidos últimamente es que si si se dijera de acuerdo toda toda la gestación sublocada daría seguridad social no hay lucro de ningún tipo claro 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 porque no, no, no eso es lo que generas bajo mano es un mercado indistinto necesariamente porque si hubiera anonimato sería otra cosa pero no puede haber anonimato que ese es el tema o sea cuando tú haces una donación una donación un óvulo la don mira es que la donación de óvulo la donación de óvulo es anónima tú lo vendes y ese óvulo no se sabe dónde va de acuerdo igual que el espermato la naturaleza es que aquí juega sus puntadas un hombre da sus espermato y no le pasa nada y una mujer tienes que anestesiarla no pasa nada y eso es otro negocio pero mira el hecho más dramático que se da de donación es la donación de cadáver cuando tú la niña con 16 años y lo que te estoy contando es un caso real sale por la puerta de Jativa a la al pueblo se da el que no me acuerdo como se llama la Yosa y no llega entonces tienes 16 años y imagínate lo que es la situación del duelo familiar y que en 48 horas tienes que hacer porque más tiempo el pulmón no va entonces tienes que darlo ahí y tienes una donación de todo hasta las rodillas de todo en una situación donde no hay lucro de ningún tipo anonimato total no se sabe a dónde va a ir y salva la vida o la vista o alguna cosa de de unos cuatro personas el corazón el riñón el hígado el pulmón esto no es vital pero bueno la corna todo lo que sea claro y en una situación de extrema gravedad donde la familia altruistamente lo da y lo da en cierto sentido porque es como prolongar la vida de tu hijo o de lo que sea en otro pero hay el anonimato no se puede saber para quién va porque eso sería un drama eso sería un drama pero todo esto no hay anonimato en la gestación subrogada dices puedo yo yo tengo un hijo y lo dono a otro imagina para altruistamente puede darse esa situación o sea es que eso no no aunque no sea tuyo aunque sea tú eres un vientre de alfiler y tienes un óvulo que de ti no es nada y tú estás ahí pero estás donando algo que ha salido de ti porque lo has estado alimentando y pasándole y no es tuyo porque tengo una placenta bueno si no lo rechazarías ¿no? pero y estás nutriéndolo todo ese tiempo ¿va de ti? ¿me entiendes? quiero decirte que todo eso tú no pones algo pones algo pones nueve meses de tu vida pero en ese caso también estaríamos con las personas que tienen niños en acogida que los están manteniendo durante dos años tres años y luego los dan no son suyos pero han tenido que no han tenido en el tiempo o no pero ya tienen pues eso condicional me refiero que todo tiene verlo por un lado y verlo por otro que yo estoy aquí que yo no he dicho de mi opinión que estoy por dentro de mi opinión no, 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 si yo te comprendo cuando efectivamente se generan vínculos cuando no tienes en ese tipo de te acogida por supuestísimo claro es lo mismo decir, bueno no es lo mismo pero en realidad es algo que no es tuyo que lo has tenido durante esos nueve meses yo no discuto a ver que son posiciones yo no, no, no estoy intentando que se vean desde muchas más perspectivas porque yo no voy a defender mi hija me las van a venir todas de todos los lados y yo tengo que estar abierta a por las clases que yo creo que sí o sí hay una mecánica y desgracia de hecho ese problema que la clase que la clase alta geste para la clase que no tenga nada ¿no? cuando más eso igual es altruista de gollón no se va a ver esa situación gente con dinero que geste para pobres es que no tienen claro si no se han visto claro altruista no que no dicen tanto no Cristiano Ronaldo perdona hay una cosa de tal y cual quien puede pagar ese tipo de embarazo la gente el argumento que van a utilizar es de forma altruista garantista y altruista eso no me lo creo yo yo sé que nos han creado unas necesidades que están llevándonos por el dinero a unas necesidades con la gente que no puede tener necesidades que no tenemos pero el ánimo de lucro sea yo aunque digan que es altruista no me lo creo hay dinero de por medio y al final lo apruebas quien se va a seguir lucrando de esas personas la gente con dinero porque si yo no tengo trabajo o mi marido no tiene trabajo tengo dos hijos vamos a ver y yo o no tengo ningún hijo quiero tener uno ¿a dónde voy a sacar el dinero para pagar bajo mando a otra persona? no, no, no no, no, no como esta obra el lingo favorece a quien favorece a Ana bueno favorece una cosa que se basa en una eliminación por el otra cosa pensáis que supongamos nos han dicho no nos metamos con la cosa de la adopción vale, de acuerdo pero de todas formas imaginemos que no hubiera tantas trabas que no hubiera tantas trabas ¿por qué una persona así tiene yo quiero ser madre bueno ¿qué más da que tenga un año o que tenga medio o que tenga dos o que se ha pedido ha sido normalmente es por lo que tú dices porque hay muchas trabas pero ¿por qué hay trabas en la adopción? porque no hay dinero de por medio en la adopción que tú haces legal aquí pero por eso no se comenta porque han aparecido primero en las adopciones internacionales que son una pasta no me interesa que la adopción facilitarla porque yo me creería que una mujer quiere ser madre pero que me diga no, no adoptar o no es que tiene que ser de mi sangre porque yo soy más guapo porque lo de Dios no sé vamos a ver no podría haber adoptado ¿eh? ¿por qué? porque él tiene un ego que necesita una prolongación de su belleza es que ahí hay una cuestión psicológica importante pero eso ha sido por un fallo eso ha sido por un fallo perdón yo quería tú Lola antes has dicho cuando nace un niño con defecto ¿qué ocurre en ese caso? ¿está regulando el contrato? ¿comprado? ¿comprado con defecto no lo quiero? ¿no se da la locura? todo se regula del contrato pero hay un contrato que las partes ¿es que la mercantía? claro se cosifica o sea eso es algo mercantil pero eso se pesifica y no se cosifica exacto no es nada hay un contrato en el que se especifica todo ¿el niño se le vuelve? se le vuelve con pantalones igual en la India tiene esa en la secundación in vitro en la secundación in vitro previa se sabe genéticamente cómo está eso porque yo lo sé por el IVI aquí en Valencia cuando luego o sea puede ser que algo vaya mal durante el embarazo pero cosas que no se pueden controlar genéticamente pero los genes en sí los tienen contaditos y se sabe las enfermedades generales cómo puede ser ¿qué te puede pasar? cosas no previsibles y entonces tú te tienes que quedar por ejemplo imagínate el niño sale ciego porque ha habido en el proceso de gestación una anomalía y tiene yo se conozco un caso que ocurrió un coloboma de retina le falta un trozo de retina entonces tiene una ceguera te va a traer un ojo y un 10% de visión en el ocuizquierdo de un niño en esa circunstancia esos niños son gemelos la niña normal y el niño tiene eso y es así tú te llevas a tu niño porque eso no se puede prever pero si por ejemplo en la in vitro ellos ya detectan que haya por ejemplo que tenga nofidia que tenga todo eso como es cromosónico eso lo saben y se elimina si los huevos están mal se elimina en el contrato se estipula hasta las pruebas que la madre gestante se va a someter en caso según que enfermedades pueden obtener el feto si se produce el aborto o no todos se estipulan en un contrato es que es así lo que yo no sé es por ejemplo si en 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 Portugal que la ley está en funcionamiento desde el mes de agosto ¿vale? yo buscando páginas y tal a ver para que lo encuentren en Portugal dicen aconsejan que todavía no se vaya a Portugal porque no se sabe lo que va a pasar porque como es todavía algo muy nuevo que entonces no está todavía suficientemente regulado y luego te puedes llevar algún tipo de sorpresa sobre todo las sorpresas ya no es es cuando tú intentes traerte el niño a España para cuando tú quieras la afiliación ahí es cuando puedes tener problemas tú perfectamente el niño puede nacer perfectamente la niña y tú te quedas en Portugal y no vas a tener ningún problema tú estás con tu hijo y ya está el problema es cuando tú intentes inscribirlo en el registro y te surjan los problemas que es lo que le ha pasado a gente de línea que le tocó quedarse y que no podía venir bueno poder venir a España podía venir pero sin niños en Ucrania por ejemplo pueden elegir hasta el sexo la cosa que por ejemplo en otros países por ejemplo Dinamarca es totalmente altruista no sé cómo lo tendrán legislado pero pone que es altruista en Gran Bretaña también ese tipo de de cosas no se pueden hacer y ya no es que tú por ejemplo que éticamente podrás estar de acuerdo o no que se puedan eliminar enfermedades mediante ingeniería que es de hecho eso se está haciendo ya pero lo que no se está haciendo es elegir el sexo el uricano para tener los ojos azules y el pelo rubio eso no se hace pues en Ucrania sí que se hace dime Julio tengo una pregunta aparte legal los países que sí que afectan esta vacina subrogada tienen en cuenta la salud de la madre es decir por ejemplo hay un número límite de embarazos que puede tener y aparte no puede tener normalmente son dos pero yo ya no sabría por ejemplo en Ucrania o en la India en todos estos países no lo sé pero por ejemplo en el proyecto de ciudadanos sí que va que son dos en Portugal también son dos sí la gran mayoría son dos pero pero sobre todo lo que sí que te deja muy claro en todos los sitios es que lo que prima es la salud del feto la madre no la madre no la madre es así es lo que está es el producto acabado y lo que se encuentra es el producto y esta pregunta no sé si tienen en cuenta el problema que tiene la pareja para poder alquilar ese vientre digamos que cualquier persona mejor una mujer quiero quedarme embarazada quiero trabajar y no quiero tener un problema entonces yo cojo y alquilo el vientre eso en ningún país se tiene en cuenta sí hay en países que te piden una certificación médica como que tú has intentado el proceso natural y no has podido quedarte embarazada y en otros directamente que no te piden me da igual quería aportar un dato porque estoy viendo aquí aquí ha salido la palabra capitalismo entonces el capitalismo lo que hace es jugando con la oferta de la demanda y el perfeccionamiento de las técnicas abaratar los productos que salen entonces por ejemplo los niños que se robaban en la década de los 50 60 más o menos el precio era como de un piso de la época 200 300.000 pesetas según te lo llevabas inscrito sea tuyo como si hubieras pagado o si lo tenías que hacer todos los trámites pero el precio era como de un piso de la época entonces yo estoy ahora mirando aquí bueno pues veo que según países van 40 50.000 quiero decir que hasta ese mecanismo se refiere no es más barato es más barato lo digo yo para que veamos que entra dentro de la lógica capitalista todo lo que camina eso depende de la tarifa en ese país yo estoy leyendo aquí 40 80 pero 40.000 Europa en India no no pero yo digo precio para el para el que va a comprar claro precio para el que va a comprar el piso porque va a alquilar o sea que es un mecanismo totalmente capitalista está más barato que antes más demanda más oferta y se ha perfeccionado la técnica no hace falta robarlo entonces es más barato es todo el mecanismo es claro lo que tiene Portugal es que al considerarlo como una técnica más de reproducción asistida solo lo enfoca a las mujeres entonces no pueden acceder a la a la gestación por su sustitución solamente las parejas homosexuales digo las homosexuales femeninas y la y los heterosexuales por lo tanto ahí ya hay un un colectivo grande que se ve pues dañado porque dices bueno si se puede hacer de una manera porque no me van a favorecer a mí el lécter o sea los gays no pueden acceder a la a la gestación por su sustitución en Portugal pues mira por donde la ley de aborto ahí es recentísima porque hasta un poco no no se tendría abortar no no en portugués antes han dicho que cuando os han dicho algunos casos claro es que hay un si no se hay un língua pero yo ahora mismo aquí no hay língua o sea que está prohibido no está elegida no te estoy diciendo en cuanto al es como viene ese niño bueno pero porque está prohibido exacto pero la cantidad de vueltas que tienen que dar yo pienso que cualquier manera de forma de legislación implica la mercantilización mi opinión ¿eh? mi opinión porque bueno ahora pues no está elegida pero que está prohibido tú no puedes comprar un niño ni nada de esto ¿no? bueno mi opinión claro yo soy contraria a la legislación de esto porque si o si implica mercantilización y cosificación de la madre del hijo y realmente no es que exista un limbo ahora mismo yo no veo ningún limbo yo veo pues bueno que hay restricciones porque no es legal la venta de un niño pero la donación de óvulos por ejemplo ahora que sí que es legal son 600 euros lo que le pagan a la mujer pero vamos 600 euros no, no, no es tirado o sea es de eso tú ahora tú ahora lo pasas a sacar el proceso yo no sé exactamente lo que le costará una pareja que le sale a hacer un proceso de fermentación no tengo ni idea pero aquí en España si fuera de la comunidad social claro pues entonces imagínate la... espera es que depende de las clínicas hay ofertas no están en el mismo hay algunas de 3.000 y 6.000 euros depende de todo el propio... yo no hay una idea que ya está ganando 6.000 euros pero luego se me supo si pruebas entre 6.000 y 1.000 y 1.000 y 1.000 luego se puede salir por ahí y además tú tienes perdón tú tienes para dos in vitro cuando tienes que renovar los in vitro cuando tienes que renovar los in vitro pues vuelves a esta parte eso significa que en realidad de ese coste la mujer obtiene aproximadamente un 10% de total el resto de un teto yo he llegado tarde quería preguntaros si habíais comentado algo sobre los problemas psicológicos que afectan iba a decir que pueden afectar pero estoy seguro que afectan muchísimo a la madre gestante porque claro es que parece que sea una compra-venta de cualquier producto que haces en la calle no todas las leyes son de compra-venta porque bueno no sé el matrimonio por ejemplo mientras te lo decía me estaba ayudando pero que no todas las leyes son para regular las compra-ventas ¿no? pero por ejemplo este tema a mí me parece muy importante incluso a la hora de legislar cómo afecta tratamientos psicológicos o sea no sé cómo decir para mí es un problema totalmente anormal o sea no entiendo que es peor que la prostitución mira lo que te digo lo que pasa es que la otra estaría mucho más avanzada y mucho más introducida en la sociedad y afecta a millones de mujeres pero esto lleva un camino igual o peor o sea no sé no pero por ejemplo yo creo que tú te dices que no eres madre por convicción ¿no? yo intenté por a ver qué pasaba pero en cuanto tuve un ectópico y cuando me llegaron los papeles del indito dije mire pues una cosa una cosa muy asquerosa a ver quiero decir de cada uno pero que es muy desagradable para el cuerpo yo me he tomado pocas cosas o sea mi estimulación profesperona no sé qué incluso que no he entrado ni me he hecho ni siquiera una inseminación pero ya claro aquí te empiezan a medicar para para tratar horrible horrible bueno supongo que si deseas mucho ser madre yo no es que es que ese es el problema que es lo mismo que hay que mirar a la madre el gestante perdón los de la Ford ya están pensando en ese tema y luego lo venderán en Mercadona ¿vale? que no queda mal en el gestante también pues ese espacio psicológico para saber cómo desarrollarse en ese momento que siente que no siente o que haya unas pautas para que no sienta yo no lo sé yo no soy psicóloga no sé el apego desapego que cómo puede ejercerlo esa madre el gestante puede tener un convencimiento clarísimo de que no es nada suyo y que pero yo por ejemplo si pienso en mujeres de la India pues la verdad a veces desde la óptica nuestra más acomodada pero claro para una mujer o o en Ucrania o sea el lugar es así si no puede si esa mujer se le están moliendo a los hijos los hijos se le están moliendo de hambre no te había ningún documental por eso se queda embarazada para que no se le ponga pero por eso que hay una discusación con el fetor no es por la misma razón que se prostituyen las prostitutas para no el tema de la prostitución no no estoy poniendo ejemplos que degradan y que sirven para tener dinero y yo puedo hacer muchas cosas que me sirvan para tener dinero y no sé y además tienes mucha voz bueno perdona vale quiero decir yo es que el tema de la prostitución es un tema no somos ambos bien pero es que no lo suelo poner como ejemplo ni meterlo cuando estamos hablando de otro tema porque es un tema que merece el dedicarle un tiempo no ponerlo como ejemplo cada vez que simplemente es esa cuestión es esa cuestión pero claro de eso me gustaría hablar mucho y no lo voy a hacer lo otro que quería decirle a ese niño si estabas diciendo de los niños de las mujeres si yo creo que había un documental me resultó atroce de esto que tal de una mujer india que dio a luz en la calle y agarró al niño con los velos que llevaba y cuando ya llevaba el cordón umbilical el niño y la placenta adentro es decir luego hay cosas en un embarazo en un embarazo yo recuerdo que me dijeron a lo largo de los nueve meses el cuerpo de una mujer el metabolismo cambia tres veces es decir que realmente suele producirse una serie de en todo ese proceso es un embarazo si no es sea de ella o no sea de ella es un embarazo aquí lo que cambia es el tema psicológico y yo creo que en un determinado momento el apoyo psicológico puede puede ayudar quien crea en ello a gestionar eso puede ayudarte a gestionarlo pero cada mujer cada persona la pérdida la vive de una forma y yo creo que el marir un hijo es una pérdida yo no la creo que si nos si miramos con realismo no creo que a las mujeres que se presten a ser vientres de alquiler les presten ningún apoyo psicológico creo que únicamente las controlarán para que no se droguen para que no estén necesitas que no pongan para que no pongan en riesgo la vida de el si es duro es una banca para que se no es una es una banca en Ucrania tienen unas clínicas muy bonitas que les controlan cuando se levanta el ejercicio que hacen todo es una banca de calidad ¿por qué? porque les interesa que eso sea así para que tengan un buen producto en el momento en que esas mujeres hayan parido pues imagino que les pagarán lo que les tengan que pagar y luego otra cosa también muy importante que no hemos comentado y si una mujer se arrepiente y no quiere entregar al dinero no puede en Portugal en Portugal hay una frase las madres las madres gestantes son las que tienen la titularidad del niño entonces luego pueden odarlo en Portugal lo que es muy curioso es que hay una frase que pone que se intentará que la gestante tenga el mínimo contacto con el recién nacido o sea es decir como conforme es parido me llevo el bebé tú no lo ves y no creas eso también se ha hecho en los procesos de adopción pero muchas veces también o sea si es aparte la madre no ve ningún vínculo porque entonces es mucho más problemático las separaciones pero una cosa es siempre la lógica te diga una dinámica y que te marque directamente la ley una dinámica es que yo te lo estoy entiendo no es lo mismo que hagas cosas por lógica a que estén las cosas marcadas yo creo que se tiene que legislar porque es una realidad que no que no hay más remedio es que tiene que haber una 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 porque es una realidad que no se va a poder parar yo creo que no se puede parar igual que igual que que hay tráfico de órganos que hay tráfico de niños para no se va a poder parar ahí está el problema ahí está cualquier licencia que se dé eso es mercantilización lo mire por favor pero algo siempre el mercado negro es que normalmente cuando tú regalizas algo eliminas ya un proceso ya que que por un lado por otro ya está o sea ¿por qué estamos hablando de esto? porque ya es una realidad ya es una evidencia pero se pasó con el aborto con el aborto cuando estaba prohibido era un negocio era un negocio había vuelos para ir a Inglaterra para abortar y era un negocio ahora está autorizado con ciertas normas y ya no es un negocio lo único es que fuera público claro a ver cuántas malditas están a ver cuántas es que es un problema muy gordo es que volvemos a lo mismo se legisla aquí vale es todo público tiene que ser a nivel de la UNICE no, 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 no sé qué no, no, no sé qué no, no, no sé qué no, no sé qué ninguna madre gestante ninguna te lo digo ya eh y volvemos a lo mismo ¿vale? a irte a otro país a lo mismo no es lo mismo claro que lo legislen oye si hay mucha madre gestante que se ofrece es más fácil de gratis es más fácil porque si tú ahora aquí tienes una ley aunque sea restrictiva ya te permiten tener papel para entrar correcto hay países en los que simplemente por el hecho de tener ya una ley ya puedes entrar ¿vale? entonces lo que facilitas es que si por ejemplo en España en un determinado momento el proceso te puede costar 70.000 euros y tienes en Ucrania con un VIP todo incluido que te cuesta 45.900 euros como en las rebajas pues lo tienes muy fácil eso es lo que va a pasar si se legisla eso no no debería costar 70.000 euros aquí no pero es que te vuelve y nada bien bueno y ya veníamos cuantas madres que se haces ahí yo ¿puedo decir algo? claro yo no se había salido yo no lo compararía con el aborto fíjate porque el aborto se generaba el dinero en el proceso con la clínica con la clínica es cuando la seguridad social lo o sea cuando se regula y es y te da el servicio de la seguridad social pues ahí ya ya lo tienes y no se puede generar a partir de ahí ningún otro mercado no se lo genera lo otro es otra situación yo o sea yo la idea esa de que imagínate que la seguridad social dice vale yo lo hago igual que hago la sin vitro ¿no? habrá bola habrá lo que sea pero yo lo voy a hacer el problema es que pues bueno pues podía ser esa situación pero a mí el hecho si eso se hace así se regula así y el hecho de que se genera un problema el no anonimato yo veo imposible si no hay anonimato hay mercado negro lo que yo veo imposible es que no hay anonimato no sé de qué manera si hay una un sistema de aislamiento de las madres que es tener una granja allá en la cochinchina y no se sabe quiénes son es posible pero si se sabe quién es la madre porque no sé cómo se puede evitar sin que haya una separación por debajo tiene que haber porque si no esa mujer no va a ir ahí a prestarse nadie tú no tienes un banco de mujeres tiene que ir yo quiero ser tal tiene que ir hacerlo de la otra manera no tienes un registro de mujeres dispuestas a hacer eso no es un óvulo anónimo no es un semen anónimo es otra cosa yo eso lo veo inviable y es la única manera que creo yo que se podría hacer si no altruismo no hay porque no hay animado yo lo veo así la pregunta que me iba a hacer la has respondido tú sobre si una madre después quiere reclamar a su hijo pero he escuchado que los precios que decís las cantidades sobre la can daban para hacer eso y el otro viene un reportaje de hacer que escuché que en la India les daban tres mil dólares sí ya lo he dicho que es el sueldo que no ganan sus maridos ni en dos años allí pero es que está escuchando cuarenta mil setenta mil porque lo que tú pagas lo que paga es lo que pagas tú eso sí que son cuarenta o cincuenta mil euros aunque la madre que se hace cobre tres mil la tema es el negocio ahí es apoyo ahí ya está pero ahí por tres mil euros le damos a una mujer de aquella para que claro claro y para ella es mira es que muchas veces también estamos hablando no comparemos nuestra sociedad y nuestra manera de ver el problema a ellos que casi lo ven como soluciones me doy por que me tomen por botijo por lo que sea pero es que me están solucionando la vida entonces no las podemos encima culpabilizar a esas madres que están de que lo hacen no no es que es una manera de subsistir es una manera de subsistir o sea que el negocio sí que no se puede culpabilizar a ellas ni muchísimo menos eso es lo último en todo caso es el sistema que permite que esas mujeres tengan que llegar a eso pero no a ellas ellas no son en ningún caso responsables pero acordaros que en la lluvia hasta hace poco y a veces hay campañas y sigue habiendo campañas en la India para que no se deshagan en los abortos de los fetos femeninos no quieren niñas no quieren que nazcan niñas y las matan cuando nacen o abortan los fetos femeninos pero eso no son la China es la tradición y se hacía antes y no se había bueno son sociedad si tenemos que dejarles a las 9 menos 4 una cosa así o sea que si aún no tenéis alguna pregunta de última hora pues muchísimas gracias Rosa pensamos un poco sobre el tema eso es lo que hay que hacer debatir abrimente y recibir todo gracias gracias gracias